Tracheostomía es un procedimiento que se lleva a cabo en cirugía donde se realiza un orificio en la parte anterior del cuello a nivel de tráquea y se establece una cánula con el objetivo de permitir la respiración. ¿Por qué mi familiar tiene una tracheostomía? Le ayuda a proteger sus vías respiratorias como medida de prevención de lesiones faringias o tracheales, optimiza el manejo de secreciones y por obstrucción de vía respiratoria. Cuidados de la tracheostomía, cuidados de la piel y estoma. Material que necesitará para la curación de tracheostomía. Recipiente, sujetador de cánula, guantes no estériles, toallitas de alcohol, cotonetes, cepillo, solución antiséptica y agua oxigenada. Retira la gasa sucia utilizando guantes no estériles. Limpia la piel sin frotar alrededor del área de tracheostomía con toallita alcoholada o cotonetes con solución antiséptica. Asegúrate de limpiar por debajo de la cánula. ¡Gracias! ¡Gracias! Se recomienda colocar una gasa alrededor del tubo de tracheostomía y cambiarla cuando realices la curación o cuando esté sucio. Extrae con cuidado la endocánula interior, sosteniendo con tu mano los extremos de la cánula de tracheostomía. Sumerge la endocánula interior en una mezcla de agua estéril y oxigenada. Limpia la cánula con el cepillo. Una vez limpia, deposita en un recipiente por 30 minutos en solución antiséptica. Posteriormente, sécala. Coloca la endocánula o cánula interior en el sitio de tracheostomía. Sujeta firmemente los extremos. Música Música Gracias por ver el video. Cuidados de traqueostomía que debes considerar. Verifica la fijación de la cánula. Mantén la cánula limpia. Las aspiraciones de secreciones se hará solo si es por obstrucción o abundantes flemas. Cambia las cintas si se ensucian, también llamadas sujetador de traqueostomía, ya que mantienen la cánula en su lugar. Utiliza guantes estériles para realizar la aspiración de flemas. La succión de las secreciones se realizará con sonda de aspiración conectada a un tubo de succión utilizando un aspirador de secreciones. Coloca un humidificador en la habitación del paciente si las secreciones son demasiado espesas para succionarlas. Introduce la sonda a través de la cánula sin ocluir la válvula de succión. Aspira las flemas ocluyendo la válvula y extraiga la sonda de forma rápida y con movimiento circulatorio y evitar bajar la oxigenación o lesionar la mucosa. Si cuentas con oxímetro digital, observa que la saturación de oxígeno se encuentre entre el 90 y 100 por ciento. Irriga la sonda de succión con solución estéril o fisiológica. Una vez que finalizó la aspiración, desconecta la sonda del tubo de succión y desecha. ¡Gracias!